Hoy es 19 de febrero y hoy se cumplen 10 años de aquella explosión en la mina de pasta de conchos. Se cumplen 10 años de la muerte de 65 mineros. Fue la madrugada del 19 de febrero de 2016. Se reportó la explosión por acumulación de gas grisú. Solamente dos cuerpos fueron recuperados a escasos metros de la entrada al tiro principal de esa mina. Los otros 63 nunca pudieron ser recuperados. Hoy viernes un grupo de mineros recordó a sus compañeros fallecidos con una marcha en la Ciudad de México. Exigieron que se trabaje para recuperar todos los cuerpos.